¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Qué pasa, doctora? ¡Cuatro! ¡Me volvió! ¡Me volvió! ¿Pero qué le volvió, doctora? Ese... Ese cada vez que yo escucho esa palabra. ¡Cuatro! ¡Esa palabra! ¡Cada vez que alguien la repite! ¡La palabra esa, Meque! ¡No! ¡No la digas, Cuatro, por favor! Porque no me voy a poder contener y voy a empezar a sacarme la ropa, bailar y esas cosas de cutututu y no saben qué terminar. No, no se preocupe, doctora. Aquí nadie, 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 nadie va a decir esa palabra. Nadie. ¡Meque trefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Grande! ¡Es como es mío! ¡Sigue, sigue! ¡Meque trefe! ¡Meque trefe! ¡Meque trefe! ¡Papi! ¡Papi! ¡Puétalo! 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 ¡Ese es mío! ¡Uuuh! ¡En serio! ¡Mami! ¡Mami! ¡Sigue! 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 ¡Qué, qué, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué, no! ¡Tápese, vergüenza! ¡Métase ahí! ¡Qué vergüenza! ¡La mentira de general! ¡Ay, Dios mío! ¡No, el carro, la carne, para comer y para llevar! ¡Cámbalo! Así va a poner bueno esto. ¡Cámbese! ¡Cámbese! ¡Raquilícense! ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible, Rómulo, que tú hayas hecho una cosa así, Rómulo? Y tú siempre me estás causando mi interferencia, chica. Le zumba en mango. Esto tengo que decírselo a los doctores. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Rómulo, no, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer eso? Buenas tardes. Buenas tardes, señora, dígame. Busco a la doctora Cosa Bella. ¿Para qué sería? Ah, yo soy su prima. Digo, su prima no. Su tía, perdón. ¡Hola! Su tía Ana Bella. ¡La tía Ana Bella! En ese caso, pase. La doctora está acá. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! A favor, adelante. ¡Sobrina! ¡Ay, tía Ana Bella! ¿Pero qué haces así? Después, después, después le explica, doctora. Antes, ¿qué? Tiene que ponerse estos taponcitos. ¿Qué? Estos taponcitos. ¿Para qué? Ay, doctora, tome. Ahí, póngase los taponcitos. ¿Para qué? Después le explico. Para los oídos. Lo que pasa es que la doctora Cosa Bella corre un peligro inminente. ¡Ay, no me digas! Aquí está, aquí para él. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, con llave! ¡Con llave! ¡Mierda, la llave! ¡Mierda, la llave! ¡Mierda, la llave! ¡Para, para! ¡Venga, venga, venga! ¡One, two, three! ¡Meguetre! ¡Meguetre! ¡Ay, la llave! ¡La llave! ¡Ay, ay, ay!